El servicio que podía prestar la gente de Villanueva era muy caro. Le salía algo más de 200.000 pesos por media a la Liga. Ya está descartado y ahí entablaron nuevamente las conversaciones con la unidad. Y es lo que está muy adelantado y posiblemente el lunes ya se tenga la certeza y ahí sí vamos a ver cuánto le va a tocar a todas las instituciones. Porque no se olviden de que la Liga, si bien la Liga es la responsable y la que aporta, la que aporta son los clubes. ¿Y a cada club cuánto le salía la cuartura anterior, la cuartura de mí? ¿Te consta? No, ahora lo que nos dijeron sobre esta fecha que podíamos seguir jugando, todas las fechas que quisiéramos hasta que se arreglara, era que por llamada, por llamada, era 10.000 pesos. Y que ahí iban a ser un monto y se iba a pagar entre todos los clubes. Pero yo le decía al presidente de que por qué tiene que pagar un club de la C si no está participando. Me parece que hay club de la C, digo la C porque también soy responsable de la C, que no está participando ni en primera y no está participando, no tiene juveniles, en el caso de Lazareto que no tiene juveniles, en el caso de Quinta Avenida que no tiene juveniles, el paso del bote no tiene juveniles. Entonces creo que no va a corresponder. Creo que tendrían que hacer y creo que lo que van a hacer un convenio tal vez mensual y además por llamada, ¿no? O sea, entonces identificar qué institución fue que llamó y bueno, si llamó y no usó el servicio y bueno, que lo pague, lamentablemente. Justificar la atención. Claro, porque si lo llamás y después el jugador, cuando viene el médico a atenderlo, el jugador está jugando. No hay ninguna posibilidad entonces que este fin de semana no va a haber fútbol, está decretado decididamente. No, no, este fin de semana no, no, así hablaba hace 10 minutos, 15 minutos con el presidente, él me decía si quería tener una reunión hoy, pero sí con los mismos datos que tengo de ayer, digo, ya lo hice saber a todo el consejo, entonces quedamos de que el lunes, cuando ellos se reúnan posiblemente con la unidad ahí, cuando se reúne la, vamos a decirlo, la directiva de la unidad, que van a estar presentes ellos, si se arregla todo como aparentemente está para arreglarse el lunes, el martes que tal vez se haga la reunión con ellos y el miércoles de repente fijamos la fecha de la próxima semana.